Hola, mi nombre es Ujaila Camacho. Mi nombre es Alexander Navarrete. Y juntos hemos emprendido con Artesanías de mi Tierra. Ambos tuvimos relaciones anteriores, ¿verdad? Yo soy divorciada, él también, separado. Y como todo ser humano llega a un punto, ¿verdad? Que dice, ay Dios, si en tu voluntad estar, que yo esté sola, que no encuentre a nadie, ¿verdad? Pues lo dejo en manos tuyas. Yo creo que a él también le pasó lo mismo. Fue prácticamente lo mismo, correcto. A mí me encanta bailar. A él le encanta bailar y además tiene una voz hermosa. Entonces le encanta cantar. Y ahí nos conocimos. Luego fuimos a un paseo y pues ahí ya nos dimos los teléfonos. Nos conocimos y yo vi desde el principio. De hecho hay una nota que, muy curiosa, que yo sentí en mi corazón que él iba a ser mi futuro esposo. De hecho lo escribí en una nota diciendo que iba a ser el esposo de ella. Yo hoy conocí, hoy puse la fecha, 6 de julio del 2014, conocí a mi futuro esposo. Ya todo se dio, noviazgo, bueno, amigos desde el principio, noviazgo y hasta el día de hoy. Ella se metió a un curso de aprender cómo hacer ollitas y toda la cuestión. Y ya ahí digo yo, qué bonita esa ollita pero con una cocinita. Entonces como que una cosa llevó a otra y se fue y se fue y conseguí una lata. Pues le hice el diseño, pues a ella le encantó. Y de ahí nos fuimos de la mano, los dos nos fuimos, nos fuimos. Y hasta ahorita que tenemos esto, cada vez lo perfeccionamos más. Entonces hubo ahí como una química. De que yo soy muy manual, a mí me gusta hacer cosas en lata. Ella es muy, lo que es pintura, lo que es detalle, le gusta. Entonces yo siento que por ahí acoplamos bien y somos lo que somos ahorita. Y cada vez crecemos más, ¿verdad? Porque hay más ideas, no solo esto. Tenemos muchas ideas más. Bueno, a él le toca, yo digo que la parte de ensamblaje, de corte, de fuerza. Y lo que yo hago es la parte más que todo artística y digamos más... Estético. Estético. Diseño, dibujo. Sí, moldear. Moldear. Pintar, decorar. Y en complemento, digamos, es un poquito más explosiva. Yo soy más pasivo. Entonces yo creo que ahí está el balance, ¿eh? Pasivo, explosivo, pasivo, explosivo. Y somos sumamente perfeccionistas, detallistas, en eso sí. Yo lo regaño a él cuando él hace algo más grande. Y él me regaña a mí cuando pinté algo mal. Entonces los dos nos estamos control y calidad, control y calidad. Y creo que para todo hay tiempo también. Tanto como para el trabajo como para agarrar un poquito de diversión, ¿verdad? Y sacar un poquito para nosotros. En pareja lo principal es la tolerancia, ¿verdad? Todos los días nos estamos viendo. Nos levantamos juntos, nos acostamos juntos. O sea, y trabajar juntos es duro, ¿verdad? Siempre hay choques. Pero más que todo la tolerancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.